94.480 personas llamadas a votar y 146 mesas electorales. Estas son algunas de las cifras de las elecciones del 24M en Lanzarote. Pero los verdaderos protagonistas son los ciudadanos. La gente es consciente de la importancia que tiene ejercer el derecho al voto. Yo ni sé tampoco, ni me acuerdo. Desde mucho antes, desde Franco, allí en ya y en todo sitio. Siempre he votado, sí. Es importante porque es obligatorio y aparte de eso, ¿ves? Las tengo aquí ya. Así que hay que votar. Ahora cada uno vota por la que da la gana. Toda aquella persona que se ascienda ciudadano tiene que venir a votar. Porque si no después reclamar, aquí la va a reclamar. Siempre hay que votar. Siempre. Ahora, que voten en blanco, que voten en negro, es otra cuestión. El voto de la mayoría de las personas nos ayuda a reflexionar y a saber a quién realmente nos debe gobernar. Aunque luego ellos en su momento hagan sus pactos y a cantar, pero yo pienso que es fundamental que votemos todos. Es que si no, no tienes derecho a nada, a quejarte, nada. O sea, que es tu deber. Hombre, hay que arrimar al hombro, ¿no? Y cambiar lo que no nos gusta. Lo que no está tan claro es el resultado en unos comicios en los que la aparición de nuevas formaciones dejan los posibles resultados más que abiertos. Yo sí lo tengo claro. Hace mucho tiempo, ¿eh? Hombre, yo me parece, me parece, debajo de mi punto de vista, que deberíamos de ser un poquito conscientes de lo que se va a votar y a quién le va a votar, ¿me entiendes? Una cosa que me imagino que es un cambio también convendría. Está la gente como más revolucionada con los votos y a ver lo que pasa. Claro que sí, un cambio. Claro, más trabajo. La gente que tiene ya 60 años, lo que sé, y retirarlos ya y dar trabajo a la juventud. ¿Qué es lo que está? ¿Para qué tiene la juventud? ¿Estudiando para qué? Saca un estudio, saca una carrera, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para estar arriba de una pared? Pues no hay trabajo. A ver si cambian un poco, ¿no? Porque estamos en una situación bastante mala. Y a ver si cambiamos, ya que hay las personas que están, a lo mejor, son ya más mayores, que se vayan las que estén mayores y que entren personas jóvenes y nuevas, para ver, ya que uno está harto, a ver si los otros también pueden coger algo. Los votos se reparten, se van a repartir los votos, se van a repartir mucho ahora, por situaciones de otros partidos emergentes que vienen, que hay que dar una renovación al país entero, pero de arriba abajo, pero a ver si los políticos se enteran. A ver si hay algún cambio. Yo creo que va a quedar todo lo mismo, al final seguirán siempre los mismos, que es lo que suele pasar. Va a estar como más repartido todo, entonces es normal porque con tantos partidos, diferentes opiniones, es normal. Pero bueno, a ver, si así mejoramos. Si es para mejor, bien. Muy repartido. Este apoderado del colegio de UGA explica que por ahora ha votado gente de todas las edades e informa sobre cuáles son las horas punta. Ha votado joven, mayores y todo, pero todavía no se sabe hasta el final, que si vienen muchas jóvenes o vienen mayores, pero yo creo que van a votar. Por la mañana y por la tarde, digamos al mediodía, de las 2 hasta las 5 no viene a nadie. Después de las 5 para adelante, pues hasta las 8, pues sí. De las 94.480 personas llamadas a votar en la isla, 89.244 son españolas y 2.814 foráneas, tanto miembros de la Unión Europea como de otros países que tienen acuerdos para que sus habitantes puedan participar en estos comicios. Finalmente, 2.422 de los electores son conejeros que viven en el extranjero y que han podido votar por correo.